Pimpón es un muñeco gracioso y juguetón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peines de marfil Y aunque le den tirones no llora ni hace así ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Sí? ¿Qué tal, doctor? ¿Haciendo su visita de rutina? No exactamente, quería conversar con usted Ay, doctor, no me asuste ¿Le pasa algo a mi rey? No, no es eso, pero ha estado en coma mucho tiempo Y ha llegado el momento de trasladarlo ¿Trasladarlo? ¿Pero por qué? Esta es una unidad pediátrica, señora Él estaría mejor en otra unidad del hospital ¿Qué? ¿Con otros pacientes en estado de coma, dice? Estaría mejor atendido No, doctor, él es feliz acá, con sus amigos Está en estado de coma, señora Ya sé que está en estado de coma Pero que después me va a decir que lo desconecte, ¿seguro? ¿Qué opciones tengo? Quiero decir, ¿me está preguntando o solamente me está avisando? De todas maneras, en tres meses lo estaríamos moviendo ¡Ah, moviendo! Así como se mueve un mueble, un adorno, un bulto ¿Sabe a lo que me refiero? Sí, ya sé Bueno, ¿y los tres meses qué? Puede quedarse acá, pero sería bueno que conozca la otra unidad Él va a estar mejor Va a estar mejor atendido Sí, pues El problema es que no le podemos preguntar a él, ¿no? Tengo otros pacientes, señora Piénselo, por favor Sí, sí, vayan Ay, hijito Iba a ir a hacerles un show a los pacientitos que acaban de llegar, pero Yo no creo que pueda hacer reír a nadie Ay, hijito Ay o que la una Ay 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 Gracias por ver el video